Hola chicos de Stiti, bienvenidos a mi canal. Estoy super emocionada de enseñarles mi nueva ciudad de invierno en Bloxburg. Este build lo hicimos para navidad, para hacer muchos videos en diciembre, pero estuve un poquito enferma así que no pude hacerlos. Pero igual quería enseñarles que increíble está. El diseño original fue creado por Yami Cookie en YouTube. Ella es una creadora de Bloxburg increíble y con ayuda de una amiga Amy pudimos crear este invierno ciudad, town, winter town. Y lo hicimos un poco diferente al de Yami, así que estoy super emocionada en enseñarles. Acá tengo Bloxy conmigo. Y pues primero que todo en el primer piso de la ciudad tenemos un ice skating rink, un patinaje en hielo, una pisa de patinaje. Así que me encantan las luces, se ven como que super romántico, no sé, muy muy lindo. Especialmente en la noche cuando cae la nieve en Bloxburg. Es muy especial. Es una de mis cosas favoritas de esta pequeña ciudad. Miren que estoy patinando sin agarrar a Bloxy. ¡Qué extraño se ve! Cuidado que se vaya a caer. Bueno, y en el otro lado tenemos como un cabin. Es chiquito, pero se ve super super cozy. Tiene unos camarotes y una pequeña como estante. Así que es super chiquito, pero ahí está. Es un cabin. Y vamos a ver ahora subir por las escaleras. Y luego les enseño lo que hay detrás. Así que por ahora vamos a ver la primera tienda de nuestra pequeña ciudad de Winter. Y es la tienda de juguetes del Toy Store. ¡Ay! Me encanta cómo decoraron todo. Amy hizo un gran trabajo con las luces. O sea, se ve hermoso. Me quiero mudar aquí y vivir en esta ciudad de infierno todo el año. Así que la tienda de juguetes tiene todos los juguetitos. Felizmente hubo un update en diciembre y pudimos como que agregar más juguetes, como los camioncitos, los aviones y cositas más, como un dinosaurio. Así que acá puedes comprar todos los juguetes para la época navideña. Miren qué bonita tienda. Quedó super, ¿verdad? ¡Me encanta, me encanta! Vamos a dejar a Bloxy acá jugando mientras que yo le doy el tour. Ahora al frente de la juguetería tenemos el café, el restaurante, el bakery. Y me encanta que afuera venden como florecitas y fruta. Y cuando Amy hizo las decoraciones, le pedí que por favor haga muchos pastelitos navideños. A mí me encantan los cake pops. Así que quiero probar uno de ellos. Miren, no llegué a probarlos en la época navideña, así que vamos a ver cuál me toca. ¡Me toca un reindeer, un pequeño reno de chocolate! Y habíamos planeado cómo hacer un video con los City Fans en Navidad. Así que como pueden ver, aquí está toda la cena servida para todos los invitados. Pues no llegó a pasar, pero será para la próxima, no hay problema. Y ahora vamos a seguir viendo las otras decoraciones. Por acá tenemos como un mercadito, un flea market, un farmer's market, así como el aire libre. Y cada estante tiene diferentes cositas. Acá venden tés, por acá venden como juguetes. Puedes rentar aquí patines en hielo, comprar patines para ir a la pista. Tenemos acá plantas. Así que cada pequeño estante tiene diferentes cositas. Popcorn, juguetes. Tenemos aquí ositos. Me pareció súper cute. Y si hacemos un roleplay grande con todos los City Fans, pues sería hasta más divertido. Y ahora acá tenemos las casitas que puedes quedarte a vivir. O puede ser como un hotel o algo así. Y me encanta, es como un townhouse. Y es chiquita, pero es preciosa. Así que acá tenemos la chimenea, un arbolito, una pequeña sala con televisor. Y una cocinita con mesa, así que linda. Y acá tenemos las escaleras para irnos al segundo piso. Esta casa está mejor que en mi casa en Blocksburg. Y acá tenemos las habitaciones y los baños, así que acá hay un baño. Y me gusta que podemos cerrar las cortinas para tener un poco de privacidad. Y acá tenemos un dormitorio con una cama grande. Y un dormitorio que va a tener camarotes. Así que bastante espacio para quedarnos aquí con Blocks y con Goldiaza con la abuela. Me encanta. Así que vamos a ver. Hay creo que tres habitaciones más para hospedarse. Y por aquí arribita tenemos el sleigh de Santa Claus. Me encanta que está como flotando. El árbol hermoso. Y acá una pequeña sillita para ver las decoraciones. Yo no quiero pasar la época navideña. Me encanta todo sobre Navidad. Y no, no quiero. Quiero vivir en esta ciudad siempre. Quedarnos en la época navideña todo el año. Acá tenemos una casita de jengibre. Que es otro como hotel o otra pequeña recámara. Es como un pequeño hotel con todo lo necesario. Baño, cocina. Y hasta el water del baño es hecho de jengibre. Jengibre. Me encanta muchísimo. Acá tenemos la ducha. Y al frente tenemos otra casita de gingerbread que es igualita. Bueno, un poquito diferente. Pero es la misma idea con la cocina, el baño y la habitación. Así que súper linda. Quería que los city fans se puedan quedar aquí a hospedarse en mi ciudad de invierno. Y me encantan los detalles de las paredes que parece que fuera frosting. Súper, súper lindo. Me encantan todos los dulces. Y de verdad que esa ciudad quedó súper preciosa. Y eso no es todo. Tengo una cosita más para enseñarles. Que es como un secreto que no sabía que Amy había hecho. Pero antes de todo, déjame recoger a Vlogs y que la dejé aquí jugando. Y no me di cuenta, chicos. Pero al lado de la juguetería hay otra... Otra como cansita para hospedarse. Ni me había dado cuenta hasta que terminé el tour. Así que acá hay otra casita. Y es súper linda. Como la primera tiene la cocina. Sala y comedor. Y habitaciones arriba en el segundo piso. Así que hay como para cuatro diferentes familias se puedan quedar aquí en este Winter Town. Acá hay un cuarto. Tenemos aquí el baño. Muy, muy lindo. Ese es más chiquito, creo. Pero me encanta que hay otra habitación. Y ahora les puedo enseñar el secreto de esta ciudad. Que descubrí después de que ya lo habíamos como grabado. Y miren. Si seguimos acá estas tracks del tren. Uy, las luces están un poco así como extrañas. Acá tenemos como un tren que se ha roto. Como un broken terrain aquí. Y tenemos que tener mucho cuidado para poder pasar. Así que con cuidado no caernos. Tenemos acá como esta casita. Debajo de la ciudad. Y es el workshop de Santa Claus. O sea, donde el Santa Claus está con sus duendes a hacer los juguetes. Miren el taller de Santa Claus. Como pueden ver acá, miren su escrito lleno de cartas, de letras que los niños les mandan a Santa Claus para Navidad. Súper hermoso. O sea, qué imaginación de Amy en hacer esto. Y hay elevador y todo. Les voy a enseñar que hay aquí abajo. Y aquí está el taller de los duendes. Donde hacen todos los juguetes. Así que cada estación tiene como un tema diferente. Acá están haciendo patines. O sea, me encantó este detalle. Emocioné muchísimo cuando lo vi porque no me esperaba que iba a construir un taller secreto de Santa Claus debajo de mi ciudad de invierno en Bloxburg. Me encanta. Quedó increíble, ¿no creen? Y creo que pronto sacaré todas las decoraciones de Navidad. Pero lo dejaré como una pequeña ciudad de invierno. Me dio mucha pena no haber podido usar esto de Navidad. Pero igual, quedó súper lindo. Espero que les haya gustado este tour, este video. Si creen que aún debería jugar con este plot, denle muchos likes. No se olviden de seguir a Yami Cookie en YouTube o ver cómo hace ella muchas cosas y accesorios de Bloxburg en su canal. Suscríbete. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. Adiós. ¡Feliz año nuevo, Titi fans! ¡Feliz año nuevo, Titi fans!